Hey Federico, eleva tu cosmos En fin, ahora si creo que le bajé el volumen, le puse en el otro celular que tengo y nada más Bien, en fin, mucha habladuría y vamos al ataque, así que pues empecemos Bien amigos, acá voy a buscar pues la ronda perfecta entre comillas para enseñarles cómo deberían ir Si bien es cierto, algunos eligen ir bien al gigante o bien a Saori o matar al que tengas a la mano en ese momento para matar Bien, a ver, acá le doy pues la despertada a este tipo ¿Para qué? Para que le robe un poquito de energía a este infeliz No es necesario que haga esto de acá, a ver si, no, porque voy a curarme así que no voy a gastar a lo loco Así que deben también cuidar mucho sus energías Y esperar que ese Pisces no sea tan suertudo De que todos sus florecitas Se vayan a uno solo A ver, con suerte no lo matas O me pegas a todos, a ver, o chupa vida No No, no es tonesa, chupa vida Bueno Al menos ahí el gigante, digamos, gastó un golpe en la bestia y no hay problemas Acá lo importante es que Luna sea un poquito más veloz que el gigante Para que, pues, perdón, que el gigante digo Que Luna sea un poquito más rápida que Daidalos Para que rompa dos veces este tipo Y pues, no te maten a todo tu party Y también, si es que quieres, puedes robarle un poquito de ataque a este tipo de aquí Bien, acá se ya todavía no va a hacer mucho Por lo menos a partir de la ronda 4 ¿Por qué? Porque ya vas a poner lo que es debilitar Y ya debes tener, por lo menos a tu sila, pues Ahí levantadito A ver Ya, no me estoneó nadie Oh no, maldita sea Me estoneó a Jun, ¿verdad? No me di cuenta eso de ahí Ya, entonces vamos a poner de acá Porque si este tipo se enfoca en uno solo Voy a tener la mala suerte de que se muera A ver Dos, dos, dos A ver, dos No, 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 no Es Claro que, pues Oh, no, ahí Se ya sacó su Rook Y no No aproveché los cosmos Los cosmos, diría la energía ¿Qué estoy hablando? Ya Mátalo, mátalo Bueno, estonealo A ver, aquí le pones el Ya, me parece que ahí La tipa esta de Saori Le puse el condón Al tipo este de Afrodita Así que acá ya me importa Que este tipo haga los turnos Acá le robamos a él Ponemos debilitar A él Curo No importa, pues como ya Me sobran lo que es Las energías Vamos a sacar a la bestia Batista A ver Haz algo Ya, acá Yo recomiendo que Tenga mucho cuidado Con lo que hace tu bestia Y hasta cuánto le bajas la vida Porque En el 50% Este tipo va a llamar A sus secuaces Y no conviene Le sigo robando A este tipo mejor Bien Ah, le di el poder A la bestia Así A ver Ya, a ver Déjame ver Si acá Le quito lo suficiente Ahí sí Como insisto Debes tener mucha Pero mucha suerte De que tu sila Justamente Haga lo que debería hacer Ah Ahí no me acordé Que estaba con su Esa porquería Su mega condón Bien Entonces Como dije Debes tener bastante suerte Después que Tu sila Haga los Seis cachetadones Y lo mate Inclusive ni siquiera tenía Pues como verán Ahí mucho Debilitar En sella Perdón O sea Sella no debilitó Tanto al gigante Porque pues Es obvio Que sería mejor Si el gigante Tuviese dos o tres Debilitadas Porque eso aumenta El daño Bien Y acá pues La ronda está Prácticamente ganada Bien Así que Así más o menos Amiguitos Debes pasar Los titanes Nueve Con un poco de suerte Es cierto Pero con la estrategia También marcada Largo Bien Ahora vamos a la teoría Ah Me dieron un sella No importa Bien Empecemos por los De tipo A Bueno Técnicamente Acá están Pues Marine Daedalus Jung Y Eo de Sila Bien Vamos por Marine Rápidamente Sus stats Están ahí Si quieres Pausa el video Para chequearlos Y los cosmos No hay mucho que decir Están así Voy a pasar rápidamente Pon pausa tú Pues lo Obvio es que Tu Marine Debe ser tanque Debe tener mucha curación Debe tener mucha defensa HP Algo de resistencia Para que pues No sea estoneada Silenciada por ejemplo En fin Y por supuesto aquí Árbol de Laurel Para que cure más Ya sé que no es de los mejores Sub stats Pero es lo que hay Bien Pasemos al siguiente Daedalus Daedalus Está ahí Con sus stats Páusalos si quieres Y nada más Bien Vamos a los cosmos No es el perfecto Pero pues Como verás Funcionó muy bien Y si Te estás preguntando ¿Por qué no subo ese cosmo Doble S A más 8 Por lo menos? Porque si lo hago Pues mi Daedalus Va a ser más rápido Que Luna Y no Debe ser así Como verán Bueno Como vieron Perdón Mi Luna Era un poquito más Veloz que Este tipo Para que Luna Le da el doble turno A él Si es al revés Puede funcionar Pero vas a tener Que parar un turno Entero Para que pues Haga el doble La doble Instruccionada De poder Y pues no hay mejores cosmos Así que vamos a enseñarlo De una vez Ya saben que los subs No son los mejores Pues Pero es lo que hay Bien Y si más plano Todavía se Esa maldita runa Runa Y de cosmos La costumbre amigos De jugar Summoners Wars A ver Y listo Yo recomiendo Jajacinto Para que pues No sé Para que Robes aún más Bueno no robes Si no le quites Lo debilitas aún más Finalmente No perdón Finalmente no En Cuarto lugar Ayun Ahí están los stats Acá en el juego Si no me equivoco Te recomiendo Que todos tus caballeros Deben estar por arriba De los 16 mil De HP Por lo menos Para que no te guachoteen En el primer turno Bien Cosmos Estas así No todos están Pues más 8 Más 10 Algo así Para que veas Que con 4 Es suficiente Y a pesar de tener Cosmos De pacotilla Pues Algo puedes hacer Bien Bien Estos combos son basura Pero pues Algo es algo Bien Sigamos Y por último Aunque este está Como camuflado De tipo S Es tipo A Bien Los stats están así Tampoco lo tengo pues Recontra fuerte Pero Es lo que hay Los cosmos Están así Los cosmos no salen perfectos Acá tengo cósmico Cuando es físico Este infeliz juego Me da así Acá tampoco tengo nada bueno Pero en fin Ya dije ya Los stats Los sub stats No son tan Obligatorios Pero pues Con tal que formes un stat Y que tengan La vida que se requiere Está todo bien Y acá le puse Flor de Quinoxio Para que aumente el ataque Y a la vez que Lamente la vida Pues a su bestia Bien Finalmente pasamos A la categoría Tipo B Acá están Tres Sella Que es uno de los claves Bueno Junto con Silla Por supuesto Eo de Silla Perdón Los stats Están así Tiene Lo necesario Para aguantar El primer golpe Y los cosmos Están así Acá le puedes poner Reboto Lo que quieras La verdad Acá en el Medio Te recomiendo Pues ir Rook Para que tenga Más energía Y así no te quedes Con el skill Digamos perdido En ese turno Digamos para Silla Por ejemplo Aunque puede variar La verdad Ya depende de ti Si le pones Mandalas Si le pones No sé Cualquier otra cosa Acá están los Substats La verdad que con los Cosmos dobles Tengo muy mala suerte Me toca Me emociona Y cuando los veo Son Con subs Horribles ¿Qué es esto? Por ejemplo ¿Qué es esto? Qué asco Bien Siguiente Luna A pesar que no está 70 Aguanto Vamos a chequear Sus stats Tiene lo requerido Pues como dije Más de 16000 De HP Qué buenas piernas Que tiene Luna Y acá están los Stats Esta está un poquito Mejorcita Aquí No sé qué tiene A ver Stats Ya tú lo pausa Si quieren Como dije Para que más o menos Te vayas guiando Es obvio Que le puse Por poner nada más Los cosmos Para que complete El set Bien Y acá pues Siempre se recomienda Que vaya con Pantano para energía O si quieres Puedes ponerle Mandala Para que aguante Bien Siguiente Ah me olvidé Que imbécil Nada Que siguiente Que imbécil Acá terminé todo Ya Entonces me parece Que está pues Listo la combinación Y pues ya sé Más o menos Cómo voy a nombrarle El video Porque pues No hay ningún tipo De ese Así que Por ahí vamos a comenzar Bien Sería todo Ah bueno Si se pregunta Por qué no estoy Apareciendo en la cámara Es porque Me da flojera Salir de la cama Y pues Mi cara Pasa muchos megabytes Sería todo amiguitos Métele un cachetadón A ese like Suscríbete Y nada más Y por supuesto Salúdame a tu tía Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy